qué tal qué tal banda de youtube aquí el cuadro con todos ustedes en un tutorial más hoy estamos en la cocina les vamos a mostrar cómo se hace una marucha mentira no le vamos a enseñar este cómo probar su termostato este para cuando lo compran o en su defecto cuando lo tienen en su auto y sienten que pueden hacer un gasto innecesario verdad o que recientemente lo cambiaron y que por alguna otra razón tienen que este remover el refrigerante para asegurarse que su termostato esté corriendo que esté funcionando de buena manera pues vamos a enseñar cómo probar su termostato una manera muy sencilla muy práctica y pues los traje a la cocina este un termostato por lo regular se abre a los 70 centígrados 90 centígrados verdad este es dependiendo verdad de las dimensiones de su motor verdad este y también se mantiene el termostato abierto dependiendo también de las medidas de su motor motores grandes abre un poco más verdad hay unos que pensarán verdad que este el termostato para qué se lo ponen bueno el termostato se lo ponen a autos para mantenerle una temperatura verdad al motor y para eso este es que ahora sí tenga un funcionamiento un desempeño más adecuado porque mantiene una temperatura estable cuando se lo quitan el termostato circula verdad este por lo regular pues lo que se podría decir el anticongelante frío verdad y según los expertos yo no soy el experto yo nada más pues obviamente me informo verdad este se dice que consume mayor gasolina verdad dijo mira entonces al generar una temperatura estable al motor verdad esto genera una mejor combustión entonces por eso es que este tiene los termostatos y es una pieza importante en su sistema este de enfriamiento en el motor este bueno pues entonces ya les los traje a la cocina les voy a mostrar cómo se checa este en casa el termostato verdad y pues bueno comencemos bueno pues si en una vasija metálica este no necesariamente tiene que ser la del pozole o la del menudo no 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 para nada es una vasija que tengan ahí verdad van a meter el termostato le van a echar agua este caliente de su llave verdad el fregadero y lo mantienen ahí sin este tenerlo al ahora sí que hasta el tope no nada más en donde medianamente lo cubra después de eso vamos a calentar pues un poco de agua no para simular este lo que es el sistema en el auto este cuando se calienta no y tiene que abrir termostato entonces chin 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 aquí tenemos agua ya hirviendo entonces la vamos a vertir sobre este contenedor para ver cómo es que se abre el termostato verdad y es lo que normalmente hacen su sistema este de anticongelación bueno si su sistema de radiador del auto no de enfriamiento bien dicho bueno vamos a vertir el agua para ver qué sucede bueno aquí traemos se nos cubrió de vapor un poco el teléfono y le vertimos el agua vuela ahí está esa agua tiene que generar que el termostato despegue verdad se abra y por ende pues mostrar aquí termostato pues abre no se va lo haciendo lentamente no sé si se alcance a notar por el vapor que se genera pero está este despegando de lo que es la base no eso es lo que debe de ser un termostato para cuando esté le vierten agua caliente o está puesto en su sistema ahí está ahí esta banda es como el termostato se abre a lo mejor quizás no se ve muy bien porque el vapor está pegando pero éste no sé si se alcanza a ver como el desarmador que estoy metiendo ahí atrás sobrepasa y qué aquí ya despegó de lo que es el sello no es alcanza a ver de este lado la ahora sí que la lata y ya se ve el desarmador así es como se abre el termostato y uno se asegura que pues está funcionando no ahí está ya se empieza a ver más claro estamos tiene que arriba que estar un poco pero ahí se ve como el termostato ya ya despegó no y bueno pues como les digo esto tiene que ser con agua caliente tienen que sacar agua de la llave este la primera que salga está cubriendo medio termostato pero con agua caliente en serio de lo que viene del de su llave de agua después ponen a calentar agua en su este en su estufa este y pues se la vierten y ahí ustedes ven si despega no digo un termostato no es que se quede abierto todo el tiempo no este abre y cierra dependiendo ahora sí que las necesidades de enfriamiento de su motor este y pues es así banda como se checa un termostato de auto verdad fácil y sencillo desde la cocina de su casa así es que bueno espero este tutorial les haya servido banda ya saben suscríbanse comenten qué sé yo que seguimos subiendo más para que se sigan nutriendo de aquí del buen cuadro y jugándole al mecánico todos juntos y y como no pues ahora le van de show show